El Carpincho El Carpincho volvió a su casa Llegó cocheando la laguna Grabó su bandera en Nordelta Porque no le cabe ninguna Y todas las manitas Bueno, me parece que No cabe duda que el Carpincho Los Carpinchos son peronistas Así que, bueno Gracias, Carpincho Por siempre acompañarme Con la cortina musical Bueno Vamos a hablar de algunas cosas Que lamentablemente Bueno, estamos padeciendo Es decir, un intento de golpe económico Financiero, etc. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Bueno, obviamente a través de Como ustedes dicen A través del poder O partido judicial A través de los medios De comunicación A través de los medios de difusión Y consiguen Y consiguen Consiguen Instalar En el conjunto de creencias De la sociedad En el sentido común De la sociedad Ciertas ideas Que Que son funcionales A intereses externos A los del conjunto del pueblo Me refiero Bueno, nosotros sabemos Que hay países En el mundo Que carecen O escasean De suficientes Insumos productivos Algunos Por escasez De recursos naturales Otros Por su atraso Relativo En el desarrollo De los medios de producción Por decisiones De política económica Que nunca adoptaron En la visión estratégica Hacia el futuro O bueno O por diversas cuestiones Que están vinculadas A las relaciones internacionales Entre los países ¿No es cierto? Algunos países De Latinoamérica Suelen tener Faltantes En productos Esenciales Pero Al mismo tiempo Los hoteles Cinco estrellas Que reciben turistas En esos mismos Turistas extranjeros En esos mismos países No tienen faltantes ¿Eh? Tienen absolutamente todo Es decir Que hay sectores Que manejan Los recursos escasos Y los bienes preciados Que deciden A quienes Se los entregan Por ejemplo Los hoteles cinco estrellas Y a quienes No se lo entregan Es decir A la población Común Bueno Nuestro país Si bien No está calificado Todavía Soy Este Este Iluso Y por qué no Si bien todavía No califica Como país desarrollado Ojalá que algún día Lo califique Califica como país Emergente Todavía Este Sin embargo Nosotros tenemos Abundancia De diversos recursos Naturales La existencia De una estructura Industrial Con destacadas virtudes En ciencia y tecnología ¿Eh? Que nos permite Ser productores De la mayoría De las cosas Que Que consumimos Y que son necesarias Para nosotros Eso a pesar De que tuvimos Algunos periodos De destrucción De nuestra industria De nuestro plebe De nuestras capacidades Que fueron los tres periodos Que mencionamos siempre Dictadura cívico-militar Genocida Menemismo Y Macrismo También tuvimos Dos periodos En los cuales Si hubo Desabastecimiento Que fueron El final Del gobierno De Alfonsín Y el final Del gobierno De De la Rúa En los cuales La especulación De unos pocos Primó por sobre Las necesidades De la sociedad Entonces ¿Qué es lo que Estamos viendo? Que sectores Concentrados De la economía Hacen prevalecer Sus intereses Por sobre Los demás Pero claro Como manejan Los medios De comunicación Le hacen creer A la gente Que la culpa Es del gobierno Obviamente La referencia Creo que fue Muy clara Es a Bueno Argentina Que es el país propio Venezuela Y Cuba ¿Qué pasa En estos En estos países En los cuales A través de los medios Se intenta culpar A los gobiernos De todos los males Que hay O que puede haber Los gobiernos Son Nacionales Populares Y latinoamericanistas Claro Estas son condiciones Esto es una Calificación Que Al imperialismo Anglosajón Al imperialismo Colonialista Anglosajón Y A las oligarquías Que son serviles A aquel Poder imperialista Les disgusta Enormemente Entonces ¿Qué es lo que Intentan hacer? Desestabilizar Desestabilizar Inclusive en este momento Y antes de meterme En 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 temas Concretos Bullrich Perteneciente A Junto Por el Cambio O Milley Perteneciente A la Libertad Avanza ¿No? Con toda protección Mediática Manifiestan Impunemente Que lo que harían Es Bajar impuestos Bajar el gasto Y Liberar La producción O abrir La economía Abrir las importaciones Liberar Las importaciones Todo eso Significa Destrucción De nuestra industria Generadora de empleo Y significa El achicamiento Del Estado Reducir La La posibilidad De maniobra Del Estado Y eso significa Entonces Una mayor libertad Para esos sectores Concentrados Que tanto daño Le están causando A los pueblos Eh Como Estamos Este Observando O describiendo ¿No? Eh Ahora claro Obviamente ¿Cómo hacen Para poder competir En las elecciones? Justamente porque Mienten A través de los medios De comunicación Hegemónicos Con lo cual Convencen O le hacen Creer A una A un porcentaje De la población Que las cosas Son como dicen ellos Es decir Que la culpa De todos los males Que hay O que puede haber Son Del gobierno Nacional Popular Y latinoamericanista Y por otro lado Porque Y acá venimos Con el tema Con el tema Puntual de la semana Eh Porque generan Desestabilizaciones No solo Eh Informativas Sino también Económicas Y financieras Es verdad Que Eh La economía Argentina Está verificando Un crecimiento Sostenido Con una significativa Recuperación A nivel de empleo Eh Eso Se permite Permite observar Eh El mejor nivel Operativo De los últimos Seis años En comercio Turismo interno Industria Y oficios Diversos Pero ¿Qué pasa? Pero ¿Qué pasa? La forma De generar Descontento Descontento En la sociedad Es Castigarla De alguna manera ¿Cómo? Y bueno A través de generar Mecanismos devaluatorios E inflacionarios Que deterioran El poder adquisitivo De Eh Los sectores populares De los laburantes De los jubilados Etcétera Bueno El truco más exitoso Que han tenido En los últimos tiempos Ha sido el de generar Expectativas devaluatorias Bueno Eh Creo que esto Lo comenzamos a hablar La semana pasada Pero Como obviamente Se prolongan Estas en el tiempo Intentan prolongar Intentan Este Prolongar las mentiras Obviamente Eh Había generado el rumor De que Este gobierno Iba a entrar En cesación de pagos Con La deuda Interna En pesos ¿No? Lo cual es totalmente falso Es absurdo Que este gobierno Que arregló Que reestructuró Una deuda externa Impagable Una deuda externa Imposible De arreglar Este gobierno Eh Con todas sus virtudes Y sus defectos Arregló Una deuda Imposible De arreglar Y no Externa En dólares Y no va a arreglar Una deuda Interna En pesos Es totalmente ridículo Pero ¿Para qué Lo generaron eso? ¿Para qué generaron Esa Sensación? Para Que muchos Que colocaron Sus Queda feo Decir ahorros ¿No? Porque estamos hablando De riqueza No es ahorro Que uno está ahorrando Para irse de vacaciones Está ahorrando Para cambiar el auto O está ahorrando Hasta para comprarse Una camisa O una zapatilla Uno ahorra ¿No? Esto estamos hablando De riqueza Riqueza Mucha riqueza Para que Las colocaciones De esa riqueza Financiera Teman Claro Si está colocada En pesos ¿Qué hace El que tiene El que tiene Una colocación En pesos? Si presiente Que hay una devaluación Que va a haber Una devaluación Es decir Que va a subir El precio del dólar Dice No Yo si la conservo En pesos Pierdo Entonces ¿Qué hago? La saco De esa herramienta Por ejemplo Bono La saco De ese bono Y compro dólares Bueno Esa sensación Generada Insistentemente A través De todos los medios De difusión Hizo que Una buena parte No se renueve Que una buena parte De los bonos En pesos No se renueven Entonces Eso fue a parar A una presión Hacia La compra De dólares Bueno Esta Esta presión Hacia el dólar Obviamente Como está Incentivada Estamos hablando De poca plata A nivel país Eso es muy poca plata Muy pequeña cantidad De plata Pero Los medios De comunicación Si hay un solo bono Que no se renovó Dicen que El gobierno Está perdiendo La confiabilidad De todo el universo Por más que haya sido Un solo bono Que no se renovó Ese es el poder Que tienen Ese es el poder Que tienen Y claro Y mucha gente Que por ahí No entiende La gente No tiene por qué Saber cómo Funcionan los bonos Todos los títulos públicos La emisión monetaria La verdad Que la gente No tiene por qué Saber eso Y andar comparando Cuánta plata Se movió Cuánta plata Es al total La verdad No Pero claro A través de los medios Hegemónicos Instalan la creencia De que Y bueno Hay que Hay que irse al dólar Bueno Entonces Como hay que irse al dólar Entonces Esa presión cambiaria Haría subir los precios Y entonces Haría subir todos los precios Pues cuando sube el precio El dólar Suben todos los precios Entonces se generó Una expectativa De evaluatoria Con una expectativa Inflacionaria Eso propulsa los precios Hacia arriba Bueno ¿Qué pasa con eso? Genera un mayor malestar Obviamente ¿No? Porque si Si se produce Un alza de los precios Que no es seguida Por los salarios Y las jubilaciones Por los valores Nominales De los salarios Y las jubilaciones Entonces El conjunto de la sociedad Tiene un menor Poder de compra Es decir La sociedad Está más disgustada Con este gobierno Y entonces ¿Qué pasa? Bueno Las oligarquías Que responden además Al poder Del imperialismo Colonialista Anglosajón Se da el gusto De provocar un disgusto En una buena parte De la sociedad Que entonces Como está disgustada Se supone Que no volvería A votar A este gobierno Nacional Popular Latinoamericanista Bueno En realidad También ocurre Y por eso Nombré Lo del desabastecimiento Y demás Que frente a una Presión inflacionaria Algunos Algunos Que tienen el poder Para hacerlo No ponen Sus productos A la venta No los distribuyen Incluso hubo Intenciones Hace algunos años De De bajar la producción Esperando a que los precios Suban ¿No? O sea Los costos ya erogados Y entonces ¿Cuándo vendo? Y cuando subió el precio Entonces si van a subir Los precios En vez de vender hoy Vendo mañana Cuando los precios suben ¿Se entiende? Entonces Se genera una escasez En las puntas de venta Porque ciertos especuladores En vez de vender hoy Al precio de hoy Quieren guardárselo Y vender mañana Al precio de mañana Que se supone Que es más alto Bueno Frente a esto Frente a esto El gobierno Debe aplicar con rigurosidad La ley de abastecimiento Que obliga a los productores Y distribuidores A producir Lo que hay que producir Y distribuir Lo que hay que distribuir Para evitar justamente El desabastecimiento Que tan malos recuerdos Nos traen los argentinos ¿No? En referencia A lo que mencioné Hace un rato De los gobiernos De Alponcín Y de La Rúa Pero Claro Estas mentiras Invaden El sentido común Por ejemplo Se ha corrido el rumor De que hay desabastecimiento De papel Y que no se consiguen Ni pañuelitos De papel Ni papel higiénico Porque no hay celulosa Pero Resulta que Argentina Produce suficiente Cantidad de celulosa Como para abastecer Toda la producción interna O sea que es mentira Pero la gente Mucha gente repite Repite porque lo ven los medios Y la televisión Siempre tiene razón Mucha gente cree eso Bueno En otro orden de cosas Dos cositas más En otro orden de cosas Se ha corrido el rumor También De que estamos entrando En una recesión ¿No? Y en realidad El crecimiento En la actividad Y el crecimiento En el empleo Continúa De manera sostenida Es decir Se supone De hecho Que Argentina Va a crecer Este año En el orden En el orden del 5% Cualquier analista Económico Por más ortodoxo Que sea Te va a decir Ortodoxamente Que si la economía Crece Más de un 3% Se genera empleo Aún en el esquema Más pesimista Del mundo Entonces Si vamos a crecer Un 5% Quiere decir Que las condiciones Propician Una mejora En el conjunto De la sociedad Pero Por ejemplo Un dato Una cuestión Que cité También La semana anterior ¿No? Que tiene que ver Con algo En lo cual Participa Una parte De la sociedad Otra no Digamos Hay gente Que no tiene Para llegar A fin de mes Pero Si ocurre Y que refleja Lo que le pasa A un porcentaje Importante De la sociedad Es que Los restaurantes Están llenos Y si no reservás Te quedás sin mesa O tenés que hacer La fila En la puerta Esperando mesa Esto Obviamente Nos recuerda Al gobierno De Cristina Fernández Que estaban Todos los restaurantes Llenos Y también nos recuerda Que durante el gobierno De Macri Vos ibas a cualquier Restaurante Y te sentabas En la mesa Que querías Eso sí Era reflejo De la recesión Bueno A todos nos pasa Un poco más Un poco menos Que a veces Cuando escuchamos A otro hablar Dicen Uy a ver Que está diciendo El parado a oreja Como se dice Y bueno En la fila De la puerta Al restaurante Esperando para la mesa O sea Estamos hablando De quienes tienen La situación Como para ir a comer afuera No estamos hablando De quienes No saben Cómo llegar A fin de mes ¿Está bien? Se hablan De la recesión Y del disgusto Con este gobierno Entonces ¿Eso qué significa? El efecto mediático Tremendo De instalar De Mentiras Tan grandes Que la gente Termina siendo ciega Muchas veces ¿No es cierto? Es decir Si estamos viviendo Una situación En la cual Yo estoy un poquitito mejor ¿Me querés decir algo Susana? No, no, no Terminé la idea Que quería hacerse una pregunta Entonces ¿Por qué Termino diciendo De que hay recesión Cuando Bueno No es lo que No es lo que Evidentemente Incluso le está pasando O sea Esos sectores Que están mejor Votarían En contra De un gobierno Que los hizo Volver a estar mejor Y por ahí Podrían votar Al gobierno Que les había quitado Esta posibilidad De disfrute Que fue el periodo de Macri Que bajó El consumo De restaurantes ¿No es cierto? Bueno Y una cosita más Que me parece Muy interesante Es referirme Al negocio Que me han hecho Con una buena comunicación Pueden tomar un volumen Susana De Susana Ah, Susana Sí, ya está Perdón Sí Este Bueno Y otra cosa A lo que me quería referir Digamos O sea que estamos hablando Digamos De mostrar todo Todos hablamos Sabemos del negocio inmobiliario Del larretismo Macrismo ¿No es cierto? Bueno Dos cosas respecto de eso Una Que nosotros nos acordamos Que el Frente de Todos Había propuesto Impuestos Cobrar impuestos A la vivienda ociosa Es decir La vivienda desocupada Que no se pone Para alquilar Es decir Que es solamente Una inversión O que pertenece Al Al ricachón Que le gusta Tener una vivienda Por si en algún momento Viene al centro Y demás Bueno Eso tiene que pagar Un impuesto A la vivienda ociosa Es decir Un impuesto adicional Y esto tenía dos objetivos Una Hacer que Mayor cantidad De viviendas Se pongan En alquiler Eso permite Ayudar un poquitito El problema Habitacional Y obviamente Al haber una mayor Oferta ¿Qué pasa con el precio? Baja un poco Y Por Por el Por el total De De las viviendas Que igualmente No se van a poner En alquiler Por esto Se cobra Un impuesto adicional Y este es un impuesto Progresivo Y está claro Que es progresivo ¿Por qué? Porque más Porque ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? El que posee Viviendas De sobra Y que ni siquiera Necesita ponerlas En alquiler Porque tiene suficiente plata Para tener viviendas Ociosas Bueno Eso es una cosa Que 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 me interesó Recordar En este momento Cuando escuché Después por ahí Podemos poner Podemos poner Videito Que está buenísimo Para escucharlo Pero Lo voy a leer Y en este momento Viene al pelo Ofelia Fernández Ah, buenísimo Legisladora De la Ciudad de Buenos Aires Por el Frente de Todos Y Un extracto De su exposición Del otro día Dice En 1947 Había 3 millones De habitantes En la Ciudad de Buenos Aires En 2010 3 millones Ahora 3 millones No crece La población Pero sin embargo Cada vez más parte Cada vez La parte de esa población Que vive O en barrios populares O hacinados O no puede ni imaginarse En comprar una casa ¿No? Es cada vez la parte De la población Perdón Perdón Ophelia Decirte mal No crece la población Pero sin embargo Es cada vez más La parte de esa población Que vive O en barrios populares O hacinados O no puede ni imaginarse En comprar una casa O jóvenes Que no pueden irse De la casa De sus viejos A alquilar Un mísero Monoambiente Y digo más En esa legislatura A pedido del ejecutivo Se hace lo que quieren Los desarrolladores inmobiliarios Para que puedan construir Lo que quieran Desde que entré Dice Ophelia Desde que entré acá Es torre por acá Torre por allá Si se están construyendo Más viviendas Si tenemos La misma población ¿Por qué es tan difícil Vivir bien en esta ciudad? ¿Pueden explicar Por qué El Estado Tiene que ayudar A las inmobiliarias A tener Departamentos vacíos? ¿Por qué le damos Tierras públicas Y normativas? No le encuentro El sentido Y después termino diciendo Y lo que me tiene Ahora realmente Develada Es esto De que la transformación No para Lo que no para Son los carteles De que la transformación No para Están gastando 8 millones de pesos Por día 8 millones de pesos Por día En publicidad Y propaganda ¿De verdad Le parece prioritario? Creo que si están En la onda De los cartelitos están Pueden ponerle un cartel A la jefatura De gabinete Que diga Búnker de campaña La Reta 2023 Porque ahí está La guita de la ciudad Le pareció ¡Espectacular! 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 Gracias.